El fiscal general del estado ha pedido a los fiscales de Cataluña que citen como investigados a todos los alcaldes que acepten ceder locales para el referéndum del 1 de octubre y en caso de que no comparezcan voluntariamente, José Manuel Maza pide que sean detenidos. Mientras, el mayor de los Mossos de Escuadra, Josep Gis Trapero, ha transmitido a todas las unidades de los Mossos las órdenes que dio ayer la Fiscalía de Cataluña para que requisen urnas y cualquier material destinado a celebrar esa consulta independentista. Y el debate político sigue girando en torno a ese referéndum soberanista. En el Congreso de los Diputados son constantes las referencias en plenos y comisiones. Esta mañana Mariano Rajoy ha pedido a los catalanes que no acudan a las mesas electorales. ¿Y a qué sería un acto ilegal, Noemí San Juan? Sí, el presidente del gobierno les ha pedido a todos los ciudadanos, a los catalanes y a los españoles que estén tranquilos porque el gobierno cumplirá con su obligación y ese referéndum ilegal no se va a celebrar. En la sesión de control al Ejecutivo aquí en el Congreso de los Diputados, Ciudadanos ha propuesto comenzar a trabajar en la reforma de la Constitución. Mariano Rajoy ha respondido que ahora mismo la prioridad es defender la carta magna de quienes quieren liquidarla, no tanto abordar su reforma. Sin embargo, el presidente no ha cerrado la puerta a abordar este debate una vez que se haya superado el que ha llamado embate independentista. El Partido Socialista, por su parte, asegura tener constancia de que alcaldes del PSOE han recibido presiones para acceder locales al referéndum y Unidos Podemos le pide al gobierno que deje de echar leña al fuego y también solicita la comparecencia urgente de Mariano Rajoy para hablar sobre este tema. El presidente del gobierno no ve inconveniente en abrir el debate sobre la reforma de la Constitución a partir del 1 de octubre, eso sí, respetando sus pilares básicos. Así ha respondido al líder de Ciudadanos que le ha pedido que expertos y juristas realicen una propuesta. Ambos coinciden en que hoy la prioridad es defender la Constitución. En los pasillos del Congreso, Rajoy ha insistido en que no habrá referéndum y ha pedido a los catalanes que no secunden una ilegalidad. El gobierno tiene que cumplir con su obligación, que lo vamos a hacer, que estén tranquilas, que si alguien se le cita para acudir a una mesa electoral, que no vaya porque no puede haber referéndum y porque sería un acto absolutamente ilegal. En la sesión de control, Unidos Podemos ha anunciado la petición de una comparecencia urgente de Rajoy para que detalle sus planes sobre Cataluña. Desde Esquerra han criticado la actuación del gobierno mostrando una impresora de papeletas a la que han calificado como cuerpo del delito. La vicepresidenta asegura que defenderán la democracia frente a la imposición. Dejen de perseguir impresoras, dejen de perseguir a impresores y persigan a corruptos y a ladrones. Y esta democracia que tanto les fisia le permite a usted hasta sus teatrillos semanales. Y lo que vimos en el Parlamento de Cataluña el otro día fue un ejercicio de tiranía. El líder del PSOE respaldó anoche a los alcaldes y concejales del PSC en 350 municipios catalanes. Denuncian amenazas. Miquel Iseta ha leído algunas y ha acusado a Puigdemont de irresponsable y temerario. En Madrid polémica también por la decisión de un juez a petición del PP de suspender el acto que se iba a celebrar en la capital a favor del referéndum. El colectivo organizador mantiene la convocatoria, aunque no en un espacio municipal. Desde la Alcaldía y Podemos critican que la sentencia vulnera el derecho de reunión y la libertad de expresión.